¿Cómo están amigos del Ángel Metropolitano? Aquí está el resumen de fin de semana. Mexcalcingo Guerrero fue el lugar del nuevo capítulo de terror en Impunilandia. Diez músicos, cuyas edades iban de los 15 a los 42 años, iban en dos camionetas a tocar en la comunidad de Tlayelpa, pero fueron masacrados y calcinados antes de llegar. Hoy, por cuarto día consecutivo, pobladores de la región tienen cerradas las carreteras y exigen la entrega de los cuerpos y que se establezcan campamentos de la Guardia Nacional para combatir a los ardillos, que son la banda que identifican como causantes de la violencia. Pues ya van cinco mercados incendiados en menos de un mes. Ahora fue el mercado de Flores de San Pedro, en Xochimilco. Locatarios de diferentes establecimientos han denunciado extorsión. Sin embargo, la jefa de gobierno dice que aún no hay evidencia de que los incendios hayan sido provocados, así que la Fiscalía seguirá investigando. También vale señalar que la mayoría de estos centros de abasto tienen instalaciones eléctricas en malas condiciones y hasta ilegales. Ya veremos. Este fin de semana llegó a nuestra frontera sur una caravana de alrededor de 1.100 migrantes centroamericanos. Las escenas son muy diferentes a las que se presentaban a finales de 2018. Ahora la Guardia Nacional impide su paso por la fuerza. Llevan ya cuatro días en un campamento instalado allí por organizaciones religiosas a la espera de que nuestro gobierno les dé opciones. Entonces, ellos quieren libre tránsito para llegar a Estados Unidos, pero tanto el canciller Marcelo Ebrard como la secretaria de Gobernación dijeron que no pasarán. ¿En qué piensa usted cuando le decimos Oaxaca? La Judas, a lo mejor la Guelaguetza o Benito Juárez, algo así, ¿no? Bueno, pues escuche esto. De allá es Oaxaca Aerospace y es la fábrica del que será el primer avión de combate 100% mexicano. Se llama P-400T y se espera que en 2022 ya esté volando. Ahí tiene los temas del fin de semana, pero en próximos días vamos a estar hablando del primer mega simulacro de 2020, que es hoy. Va a sonar la alerta sísmica, ¿eh? Y también van a seguir los análisis muy sesudos con respecto a la venta del avión presidencial. Y por cierto, la caravana migrante. Hay que ver qué pasa hoy. ¿Quiere más información? Ángelmetropolitano.com.mx. Buena semana. ¡Gracias!